Pues, el Estado mexicano no ha impulsado ni concretado cambios que garanticen que no se repitan hechos violentos como los de Iguala hace dos años. Por el contrario, a pesar de lo sucedido, la violencia y las desapariciones continúan impunemente. Esto acaba de declarar el centro Miguel Agustín Pro. ¿Es un retrato o es un... Además... ¿Cómo? Bueno, acciones que el presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, el 27 de noviembre de 2014, según el discurso oficial, se aseguraba que ya no ocurrirían hechos similares a los de Iguala, pero permanecen mayormente incumplidos, sin mencionar que estas medidas fueron consideradas insuficientes desde el principio. Sí, o sea, repetido, aunque en menor escala, en otros lugares. A dos años de que policías municipales de Iguala, en colusión con un grupo criminal que se cree Guerreros Unidos, atacaran y desaparecieran a 43 normalistas de Ayotzinapa, la seguridad en este municipio ha empeorado. En 2014, se denunciaron 73 homicidios dolosos. La cifra aumentó a 105 en 2015, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Este año, se perfila una situación más crítica, después de enero a julio, que ya llevan 87 denuncias. Y los grupos criminales siguen mangoneando y manejando esa mina de oro que significa la siembra de la amapola. Y es que es plena sierra. No hay caminos. Inaccesible. Sí. Totalmente. Valles muy, muy profundos, inexplorados muchos. Pero ahora sí, yo no creo que sea culpa del presidente. Este es uno de los casos, el que más le ha pesado y el que más le ha causado problemas, y no es su culpa. Opa, no escriben de Estado. Él ha hecho todo lo posible por decir, bueno, si esto está mal, que se cambie. Y no hay quien lo apoye. Ni los gobernadores, ni los diputados, ni los senadores, ni su propio partido está dispuesto a jugarse la elección del 18, ellos sí, por respaldarlo. Él ha pedido cambios en las policías, cambios en los números de seguridad, cambios en las aplicaciones, y no le hacen caso. Está solo y lo siguen acusando de que él fue y mató a 43 jóvenes. Y no es cierto. Bueno, pues, aquí lo dijimos hace años ya incluso, que el único sospechoso, después de haber analizado todas las condiciones de este misterio, que el único que podría haber realizado esa desaparición así en conjunto, era el ejército. Y eso sospecharon los padres que siempre estuvieron pidiendo una investigación a fondo, personalmente exigiendo a ellos que les abrieran las puertas. Nunca se les ha permitido. Ni se les va a permitir, ni se les debe de permitir. Yo soy de la edad que no. Pero llegaron al ejército después de haber recorrido como varias instancias en términos de acusaciones. Que si los guerreros unidos, que si el otro grupo. Que los rojos. Los rojos, que si estaban infiltrados, que si había gente ahí. O sea, yo también creo que, sobre todo fue el manejo de la circunstancia lo que hizo que a Peña Nieto se le achacaran cosas que también personalmente no creo. Yo no creo en un crimen de estado en ese sentido. Sí creo en un crimen de, con autoridades locales intervenidas completamente por el narcotráfico, que tuvieron participación. Pero no como para, insisto, considerar crimen de estado como la guerra sucia en otros momentos. Yo recuerdo, y ustedes también seguramente tienen en su mente, aquellos primeros casos en donde se encontraron grandes sembradíos que eran cuidados por oficiales del ejército. Se vio, se comprobó, se denunció, los campesinos y los lugareños certificaban que ahí no se metía nadie porque el ejército mismo cuidaba esos negocios. De ahí nace la sospecha. Además, ¿qué otro grupo tiene la capacidad, ya que se demostró que no fueron consumidos por el fuego en el basurero? ¿Qué otro grupo tiene el poder de evaporarlos así, de en unas cuantas horas borrarlos del mapa? Los grupos narcotraficantes que son dueños de la policía y de la zona. Yo, no, no, no tiene que ver el poder que tenía el ejército antes con la zona que estamos viendo ahora. Les tenían miedo a los estudiantes, los del ejército, por lo mismo, que no los acusaran de represión. Cuando robaban un camión, nadie les decía nada. Porque no era tarea del ejército. Pues sí, pero no es una zona... Tarea desaparecerlo. Además, ahí sí puede haber mano negra dándoles la señalamiento o las órdenes de que lo hicieran. Pero a mí, a mí lo que me sigue llamando la atención es que no hay un móvil lo suficientemente fuerte como para eso. Es decir, si yo voy a arriesgar al ejército que esté intervenido, lo arriesgo por una causa que verdaderamente sea fundamental. O sea, eran 43 chavos que nada tenían que ver. Sí, no estaban armados, no iban a enfrentar a otro grupo, no iban a la guerra, no iban a tomar un pueblo por asalto, no era una guerrilla. O sea, eran 43 que se toparon en una circunstancia totalmente fortuita porque nadie esperaba que esa noche sucediera lo que sucedió. Entonces, ahí me parece que no hay como esta planeación del ejército de, si en el momento en que salgan los 43 los desaparecemos. Me parece que todo se fue complicando y estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado los chavos. A ver, la duda no surgió a partir del famoso quinto camión que dicen iba cargado de algo especial que quedó en manos del ejército. Lo resguardaron, primero. Nunca se ha comprobado la existencia. Bueno. Enseguida, el que las propias autoridades a cargo del ejército dijeron, no, mis hombres no van a hablar ni van a declarar. Pero es que es necesario que salgan y digan en qué momento y dónde estaban y cómo. No. Y salió como papá a defender y mis niños no van a hablar y no me los exponen. Y hasta la fecha, pues al final de cuentas dicen el que calla otorga. Y eso genera dudas. En el proceso, una revista política que aparece cada domingo, en el último, el de ayer, también se señala que el poder ahí estaba a cargo de fuerzas del ejército. Nadie más poderoso que ellos. Y el proceso no es una fuente confiable de información. Ya. ¿Me duele? No lo es. Eso del quinto camión, por favor, es una payasada. ¿Para qué quieren un camión cargado de droga que va a ir a Cuernavaca? O que no puede llegar a la frontera. Se cae solita la versión de que el camión era para pasar droga. Si la ruta no llegaba hasta la frontera, no hubiera servido para nada cargar un camión que va a llegar al siguiente estado. Por favor. Eso se cayó solito. Y luego declararon, el ejército declaró. Aquí están las declaraciones del ejército, dijeron. Todas. O sea, esto es lo que sucedió esta noche según los reportes que da el ejército y según las declaraciones del ejército. Lo que no puede entrar es a las instalaciones del ejército gente que pertenece a organizaciones guerrilleras. Por favor. Bueno, entonces, ¿qué demonios pasó? Eso es lo que tampoco sabemos. Pero ahí sí es culpa del gobierno. Bueno, porque van procuradores, más de 100 detenidos, casi mil investigaciones de que salen, vamos a investigar, órale, equipos, pagos, y no podemos saber qué pasó. Lo ha repetido aquí hasta la saciedad Alejandro Rosas, diciendo que una cosa que no se aclara de inmediato, se ve bombardeada por opiniones, suposiciones. Y la única persona que realmente sabe lo que ocurrió, sigue por favor. El jefe de la policía. No lo sabemos. Es el eslabón perdido de esta cuestión. No, no, no. Yo no creo que solo una persona lo sepa. También sería como él solo. Es que los demás guardan secreto. No, no es cierto. Porque se la juegan si sueltan la boca. No, que una sola persona sepa todo, no. Bueno, ahorita regresamos.